¡Chuyas! ¡Chuyas! Quiero beber dinero tomar conmigo, es conmigo, es un viejador, es un amor bonito, es conmigo. El maestro Morales, rubando. Maestro Morales, rubando. Son un verdadero honor, un placer, haber estado desde Veracruz, traerles nuestras canciones, que son sus canciones, muchísimas gracias. Pero antes de partir, niños, yo necesito que a las personas que no se ven, pero que desde la parte se han armado tan bonito nuestro escenario, se merecen el mejor de sus aplausos. Póngelos aplausos para nuestro staff técnico de la Fuerza Clan, señores. Gracias. Nada de lo que se ve, nada de lo que se escucha, fuera posible sin el profesionalismo de intervención de nuestros ingenieros de audio. Ingenieros de iluminación, ingenieros de monitores, cámaras, multimedia, seguidores. Analizador, analizador de equipo, muchísimas gracias. Constantino, son unas palmas, con nuestro mandaer José Luis Rodríguez. El Puma, correcto. Están muy flojos en el baile, y hacen los aplausos, chico. ¿Qué pasa con los aplausos? Fuerte los aplausos al excelente músico. Todos estuvimos bajo la dirección del maestro de la trompeza, curiosamente, Dioselo Veracruz. Gracias a ustedes, gracias al maestro, todo ha concluido para nosotros, pero ustedes se van a realizar un concierto de lujo porque llega en un instante el maestro Lupillo Rivera. Muchísimas gracias desde Veracruz, México, para ti, la M, 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 la maravilla musical de México. Muchísimas gracias desde Veracruz, México, para ti, la M, M, la maravilla musical de México. Muchísimas gracias desde Veracruz. La M, la maravilla musical de México.